y Se puede ser que el perro comiendo de arriba buenos días Mike ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? No ha agarrado el solo, ¿verdad que sí Willy? ¿Pero qué dices si no llega al armario? Ahora sí, le he puesto una escalera y ahora puede llegar hasta el armario a abrirlo y agarrar lo que necesite No me lo puedo creer, cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato, que todo me toca limpiarlo a mí Pues que te ayude el perro ya que está listo Pero, ¿dónde narices? ¡Trolli! ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¿Qué? ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Es un cachorro, Mike, tiene que jugar Pues déjale que juegue con tus cosas, ¿no te fastidia? Esto no es para perritos Willy, baja de ahí, que ese es mi sitio Pues porque sí, porque es mío, que lo ha sido siempre Venga, Mike, ponte en otro lado ¿Qué más te da? ¡Ya! ¡Ay! ¿Oh? ¿Ah? ¡Ah! Mmm... ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 Esto no quedará así Buenos días ¿Pasa algo, Trolly? No lo sé Willy está muy raro Lleva tomado en el suelo toda la mañana A ver si es que algo le ha sentado mal He llamado al veterinario Eso está muy bien Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto Para que se coma todo lo que quiera Es un cachorro, Trolly May, no seas malo Buenos días Vengo a ver al cachorro Sí, por aquí, por favor A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate Pobre Willy Bueno, bueno, menos mimos y más vigilarlo Pero no lo entiendo He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro A no ser que... No me lo puedo creer May ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa Y yo lo dejé arriba del todo Es que arriba del todo no llego ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? ¿Pero es que se han vuelto locos? No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolly ¿Qué? Tranquilo Un descuido lo tiene cualquiera Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más Eso es porque solo le di un mordisco ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? No puedo más Nunca me hace caso Casi nos mata el perro Bueno, ha sido sin querer Tendremos más cuidado Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que tenerlo en observación ¿Observación? Tiene que reposar ¿Reposar? Ah, claro Claro que sí ¿Pero qué haces, Trolly? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Quítate de ahí, hombre Ese es el sitio de Willy ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? Venga Fuera, fuera, fuera Ala, así Tapadito No digas, palabrotas Que esto lo hacemos por tu bien Y tú, ojito con ponerle a tele muy alta Que los perros tenemos un oído muy fino ¿Entendido? Mike Ah, y prepáranos un caldito Que le va a sentar muy bien Mike ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro ¿A quién se le ocurriría? Mike Mike ¿A quién se le ocurriría? a No 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 El ¿A quién se le ocurriría? Ah, no